Damián de Rosario Antes de entrar en la casa trabajaba en la carga y descarga de camiones con su padre, que divino, si yo sabía Siempre estás quemadísimo vos Es para resaltar tus ojos azules En realidad me gusta tomar sol y cuando no puedo tomar sol, bueno, voy al solarium Meto una fichita No mucho, ¿cuántos minutos? No, no, no Una por semana Ah, y así tenés ese color, qué bueno No, pero tomo sol, cuando puedo, tomo media horita, tomo Ah, bueno, queda bueno Es lindo, sí ¿Es verdad que estás viviendo un romance con unas estrellas? Una, 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 sí, una famosa Sí, 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 puede ser, sí Bueno, me digas, ¿en serio? ¿Te digo las, las, las iniciales? A ver ¿L? ¿L? Sí, ¿no es? No, ¿cómo es L? No, yo no quise arriesgar por las dudas Está bien, está bien ¿Ele? ¿No ves el L? ¿Ele? Sí, L Claudia Claudia Ah, entonces me equivoqué No, 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 no Uy, le armé un lío espantoso Otra, no, digo